En el municipio de Ocaña se sigue trabajando en el proyecto de prevención y erradicación del trabajo infantil, donde se busca que los niños y adolescentes de la ciudad no sean víctimas de este flagelo. Estamos en el primer comité interinstitucional de erradicación y prevención del trabajo infantil y sus peores formas, el 7. Este con el fin es erradicar el trabajo infantil de nuestros menores del municipio de Ocaña. Tenemos toda la institucionalidad en el comité para saber exactamente cómo nos podemos ayudar entre todos y evitar que nuestros menores sigan en condición de calle. Este comité se reactivó dado que en el 2019, dentro de una caracterización, encontramos 300 menores de edad en condición de calle en trabajo infantil. El comité ha trazado una ruta en el municipio, donde han evidenciado que hay varios niños y adolescentes que se encuentran en condición de trabajo infantil o mendicidad. Este año volvimos a iniciar nuestra caracterización para saber exactamente si ha disminuido o aumentado esta condición. En lo que llevamos del año, llevamos 14 menores caracterizados. Nosotros, junto con el ICBF, estamos encontrando y buscando la forma de que nuestros menores de edad dejen la condición y el trabajo de calle. Como parte de la Secretaría de Desarrollo Humano, entramos en un trabajo psicosocial con nuestros padres y nuestros menores. Desde la Secretaría de Educación, nos estamos apoyando en que nuestros menores estén y continúen sus estudios y no salgan de ellos con comisaría de familia. Entramos para que nuestros padres o los responsables de nuestros menores eviten de salir con nuestros menores a ejercer este tipo de actividades. Finalmente explicó que a través de este plan de acción se pretende dar a conocer las rutas de atención para que la comunidad esté informada y denuncie si conoce algún caso.